Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Buen Jesús, amigo de los niños, bendecida a los niños de todo el mundo. No tardes, niñito que naciste en Belén. Regalo del cielo te espera y te alaba con alma y el corazón también. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven Señor que te esperamos. Ven pronto Señor. Ven. 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 Ven.